En el trabajo de la Convención Constituyente ha habido distintos esfuerzos de distintas organizaciones también para tratar de incorporar a la ciudadanía en el proceso de discusión y de decisión. Hay interés, por supuesto, de la propia convención, pero también de otras entidades y miembros de la sociedad civil que lo que buscan es canalizar la conversación de parte de la ciudadanía sobre los temas que más le interesan y llevarlos de alguna manera al debate en esa instancia de los 155. Vamos a conversar de una de ellas. Imagina Chile es el nombre de un proyecto que lo que busca es generar ese puente. Estamos con el vocero y fundador de Imagina Chile, Rodrigo Gil. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Un gusto saludarte. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué es Imagina Chile? Imagina Chile es una plataforma de participación ciudadana digital que tiene por finalidad conectar a la ciudadanía con el proceso constituyente de forma tal que se pueda recopilar, así como si fuese un cabildo digital nacional, ideas individuales sobre 12 grandes temas y también un espacio abierto, un ojo en blanco. Y luego todas esas ideas son sistematizadas por la colaboración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y entregadas a los constituyentes en el momento oportuno en que deba debatirse y votarse algún específico tema constitucional. ¿Y es un espacio abierto? ¿Quiénes pueden participar, Rodrigo? Sí, mira, un espacio abierto se convoca a toda la ciudadanía. Esto es muy importante, sobre todo, para poder superar el centralismo que existe. Por lo tanto, también es una plataforma que está diseñada para acompañar a los constituyentes en sus respectivos trabajos territoriales a lo largo de todo el territorio de la República. Por lo tanto, la gente de Aysén, Magallena, Marinacota, de todas partes, pueda subir sus ideas. Y la plataforma está diseñada también para poder tener un filtro demográfico y así poder saber efectivamente que la participación sea genuinamente representativa, tanto por género como por localidad geográfica. Rodrigo, tú fuiste el creador de Imagina Chile, de esta plataforma. ¿Qué te llevó a desarrollar este proyecto? ¿Por qué quisiste desarrollar esto e involucrarte de alguna manera, de forma indirecta, en el trabajo de la convención? Sí, una muy buena pregunta, Sebastián. Aquí lo que sucedió es que con posterioridad el estallido del 18 de octubre, yo vi en el Parque Forestal, y de ahí comencé a ir a los cabildos que se dieron con mucha frecuencia en esa zona. Y en esos cabildos me encontré, o reencontré, mejor dicho, con exalumnos. Yo soy profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Me encontré con muchos exalumnos ahí, y que vi que estaban todos muy motivados con esta idea de llevar la voz de las personas a lugares incidentes. Y nos dimos cuenta, reflexionando entre todos, que uno de los problemas que existían con los cabildos es que habían muy buenas discusiones, muy buenas ideas, pero todas quedaban finalmente ahí, archivadas en los computadores de las personas que tomaban notas, y no llegaban a aquellos lugares que influyen para la toma de decisiones. Entonces, por eso es que organizamos junto con ellos esta especie de plataforma virtual, que lo que hace es que justamente recopila ideas individuales, pero que también se hace cargo de sistematizar en lo relevante todos los cabildos que ya se han estado realizando, y que se continuarán realizando a lo largo del proceso constituyente, de forma tal de poder extraer los temas claros, y poderlos llevar justamente en el momento oportuno en que se va a discutir sobre la convención constituyente. Perfecto. Sí. Es interesante eso, Rodrigo, porque en el sitio web, y ustedes en sus casas pueden ingresar a imaginachile.org, aparece una planilla con puntitos de colores, uno presiona alguno de estos puntos, por ejemplo, y aparecen algunas de las ideas que van surgiendo en esta conversación virtual, por ejemplo, Miguel Valencia de la Florida dice la educación debe formar una visión moral única de país, centrada en ciertos valores. Otro de los puntos, estoy apretando aquí aleatoriamente, dicen que debería haber una obligatoriedad a todas las personas investidas en cargos públicos de utilizar establecimientos de salud y educación pública, es una idea de Camilo, de Macul. En fin, hay distintos temas. ¿Cómo se logra sistematizar todo eso cuando son propuestas tan distintas y temas tan diversos también, Rodrigo? Sí, muy bien. Efectivamente, cada uno de los puntos de colores que allí se pueden ver en la página web representan un tema en particular, que es un tema muy macro, por ejemplo, vida digna de derechos sociales. Dentro de vida digna de derechos sociales, en la Constitución se van a discutir muchísimos derechos sociales y temas vinculados con la dignidad. Entonces, por lo tanto, se van a extraer solamente aquellos temas que están vinculados con el específico asunto que vaya a ser discutido. Por ejemplo, si es que hay ideas vinculadas con el derecho a la vivienda, por ejemplo, que es un derecho social, se van a extraer y se van a presentar a los convencionales constituyentes. Pero adicionalmente a esto, que es muy importante, el proceso de sistematización es mucho más complejo, porque por un lado va a cruzar la información no solamente con las ideas que están individualmente señaladas en estos puntos, sino que también se van a recoger todas aquellas conclusiones de todas las otras cabildos que han existido. ¿Qué me refiero con esto? Perfecto. El proceso de sistematización de Michel Bachelet en el 2016, los 1.200 cabildos que hizo Unidad Social, los cabildos que hizo tenemos que hablar de Chile, cada uno de esos cabildos tiene sus propias sistematizaciones y nosotros de ahí lo que extraemos son sus conclusiones principales y también cruzarlas con estas ideas y también cruzarlas con las propuestas individuales, los cabildos de Bachelet, para así poderlas entregar a los constituyentes. Es decir, se cruza información. Lo otro, que es muy importante, es que una vez que empiecen a funcionar las comisiones permanentes, allí inmediatamente va a haber un periodo, que eso por lo menos nosotros fuimos a exponer a la comisión de reglamento, y así lo solicitamos y entendemos que está avanzándose en esa línea. Esto es que cada comisión permanente temática tenga un periodo previo de escucha de las personas y que por lo tanto pueda haber participación ciudadana con anterioridad a que se discuta y se resuelva un tema en particular. Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, de derecho a la vivienda, antes de que se vote la comisión respectiva, la idea es que a través de esta plataforma y otras se dé el espacio a las personas para que opinen específicamente sobre ese tema en particular que se va a debatir. Ajá. Sí, ese punto es bien relevante, porque la descripción del proyecto, ustedes dicen que lo que buscan es promover e impulsar la participación ciudadana activa, pero con incidencia efectiva, digo, en la convención. Exacto. Es que eso es lo clave. Generalmente, hemos estado muy ausentes en la discusión de materia de participación ciudadana en la real incidencia y eficacia que debe tener la participación ciudadana. Nos sirve mucho, Sebastián, que tengamos a miles de miles de personas dando sus ideas, contribuyendo y soñando cómo quieren construir este país, si finalmente esas ideas llegan tarde. Por eso es que todo tiene que estar sincronizado para el momento de las votaciones. Y eso es lo que muchos presenten ya en tres comisiones que nos han invitado a la convención constituyente y ya hemos tenido una muy, muy buena recepción. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué han dicho los convencionales sobre esta idea? Porque precisamente lo que ustedes buscan también es que los convencionales eventualmente puedan interactuar incluso a través de la plataforma con los que participen de ella. Exacto. Mira, hemos tenido una muy bonita, diría yo, y muy buena reacción por parte de los constituyentes en forma transversal. Y desde dos ámbitos. Yo diría que como que institucionalmente, como se está cerrando el reglamento, hay una claridad bastante transversal, como digo, de todos los constituyentes y constituyentes que quieren incorporar mecanismos de participación con incidencia en el proceso constituyente. Y por lo tanto, bien, imagina a Chile como una de las herramientas posibles para poder cumplir con el subjetivo. Pero también de eso, lo que me ha sorprendido mucho es que muchísimos constituyentes han también solicitado, y nosotros obviamente lo hemos aceptado, poder utilizar la plataforma como una de sus herramientas de trabajo territorial en lo que se espera que se acuerde, que son semanas distritales como de rendición de cuentas. Lo que se está discutiendo es que justamente una vez al mes los convencionales tengan la obligatoriedad de cumplir con un mínimo de ir a sus respectivos territorios y recoger participación ciudadana. Entonces, nosotros hemos conversado, está muy interesado, o sea, está ocupando ya el proyecto Patricio Pólicer, Manu Chapinto, Tomás Laire, hemos conversado con Jorge Abarca, con Pato Fernández, o sea, hay muchos constituyentes que están muy interesados. Y lo que vamos a hacer es que les vamos a crear una especie como de usuario especial para sus trabajos territoriales locales, de forma tal que todas las ideas que se recopilen en esa visita particular a su territorio puedan estar vinculadas con su respectivo cumplimiento de su asociación de trabajo territorial. Rodrigo, ahora en una reflexión más amplia, ¿por qué es tan importante esta instancia, la participación ciudadana efectiva, efectiva, esa palabra es clave, en la convención? Sí, es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que es probablemente lo más importante. Cuando uno va al primer registro que hay de participación masiva en Cabildo, que son los Cabildo del 2016, bajo el gobierno de Michel Fachelet, allí una pregunta que fue realmente importante la respuesta, que se decía, que se preguntaba a las personas, ¿cuál considera usted que es la institución que debiese estar considerada en la Constitución? Y la ranqueaban. Y el 99,8% de la población consideró la importancia de la participación ciudadana en la convención constitucional. 99,8%. Fue la institución más alta nombrada por hombres, por mujeres, y en todas y cada una de las regiones del país. Eso demuestra que la participación ciudadana como institucionalidad para la ciudadanía es más relevante, conforme lo muestran las propias estadísticas, que el Congreso, que el Poder Judicial, incluso que las Fuerzas Armadas y que las fuerzas de la organización. Por lo tanto, hay unanimidad, digamos así, en la participación ciudadana por parte de la propia ciudadanía, que quieren tener incidencia, que quieren que sea institucionalizada la nueva Constitución. Entonces, si la nueva Constitución va a tener regulada, o se quiere ampliamente, mayoritariamente, que tenga una regulación explícita de la participación ciudadana para abrir la democracia, es razonable que ese proceso sea construido también desde esas bases. Como, por ejemplo, tenemos hoy en día que la convención constituyente es paritaria, y no cabe ninguna duda que todos los próximos congresos van a ser paritarios también. Entonces, bajo esa misma lógica, bajo esa misma lógica es fundamental cumplir con esa amplia expectativa de la ciudadanía, pero también, Sebastián, y que esto sí es muy importante, una amplia y masiva participación ciudadana hace que las personas sientan suyo este proceso constituyente. Exacto. Y, por lo tanto, leen mucho más legitimidad. No olvidemos que acá hay un plebiscito de salida con voto obligatorio, y es necesario que sea aprobado por una amplísima mayoría, ojalá más de un 80%, de forma tal que la gente sienta en su ADN, que esta es su Constitución, su pacto social, y que lo vincula emocionalmente con este país. Sí, claro, y pensando en que se proyecte por largo tiempo en nuestro país. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Un gran abrazo, que estén muy bien. Bien, si quieren participar de esta instancia, quieren entender cómo funciona, o dejar sus comentarios también, vayan al sitio imaginachile.org, y ahí pueden entonces registrarse, es muy fácil, y dejar sus comentarios también para participar de esta instancia de participación en el proceso constituyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!